Un colegio con alumnos pero sin profesores, esto es en el corregimiento de Papayal, en San Martín de Loba, esto es en Bolívar. La comunidad le pide a la Secretaría de Educación del Departamento que se resuelva la problemática. Estamos en el corregimiento de Papayal, municipio de San Martín de Loba. Hoy los padres de familia nos hemos tomado la institución educativa, el Viralópez de Facio Lince, por la problemática que tenemos que nos hace falta unos docentes, biología, química, pecuaria y castellano. La promoción pasada se graduó sin ver esas materias. Ya se ha pronunciado la justicia a nuestro lado y hay una acción de tutela que la Secretaría de Educación de Bolívar ha desconocido. Por eso hacemos un llamado a la Secretaría de Educación del Bolívar y a la Ministerio de Educación que por favor tome conciencia de esta situación y nos nombre a los docentes. ¡Todas las amigas que se tienen gol! La Secretaría se levanta con el mismo son. La Secretaría se levanta con el mismo son. Hablando de calidad por televisión. Hablando de calidad por televisión. Mientras tanto violan nuestra educación. ¡Violando nuestra educación! ¡Este tenemos una educación de calidad! ¡La exigimos! ¿Dónde estará el alcalde de San Martín de Loa y el gobernador de Bolívar? Seguimiento en El Periodista Soy Yo. En Villanueva Atlántico la gente caminaba temerosa por el riesgo de que se les cayera encima un poste debido a su mal estado. Pues hay buenas noticias. Alberto. El día 14 de enero fueron reportados estos postes al periodista Soy Yo. Gracias a Dios fue solucionado el problema. El Intricaribe llegó a nuestra comunidad y le dio solución. Estamos muy agradecidos con El Periodista Soy Yo por su buena gestión. En total fueron reemplazados cuatro postes. Les habló Alberto Rodríguez desde el municipio de Villanueva para El Periodista Soy Yo. Para eso estamos mi querido Alberto. La verdad es que a Electricaribe le damos palo a diestra y siniestra. Pero hay que reconocerle hoy que le resolvió esta problemática a la población. Muy bien por Electricaribe. Entre tanto, otro seguimiento del periodista Soy Yo. Motorrutas o ciclorrutas. En Cali el carril exclusivo para los viciusuarios es usado peligrosa e irresponsablemente por motociclistas. Pues Alejandra Ospina, nuestra corresponsal allí en Cali, se dio a la tarea de hacer un recorrido por todo ese trayecto. Y miren lo que encontró. Motociclistas invadiendo el carril de la ciclorruta y obstruyendo el paso de los ciclistas, así como vehículos estacionados en dicha zona, es lo que se observa en diferentes avenidas principales de la ciudad. Lo que muchos infractores no saben es que, además de la multa, el vehículo podría ser inmovilizado. Como lo denunció el ciudadano que envió este video a la sección El Periodista Soy Yo, en Cali las ciclorrutas parecen más motorrutas. A pesar de que por norma estos carriles son exclusivos para ciclistas, pocos las respetan. Estas personas, como el que viene aquí y como los que vienen más atrás, no respetan el espacio de los ciclistas y creen que les hicieron una pista para andar en sus motos. Y es que al estar en la zona se evidencia cómo los ciclistas son quienes deben ocupar los andenes para continuar su camino. Sería mejor que los motociclistas no invadieran la vía de nosotros. Que se metan la moto por aquí o las motos por aquí no es debido. Para eso está hecho el carril de la bicicleta. Nos encontramos con varios tipos de infractores. Están los desprevenidos y también quienes defienden su mal comportamiento. Ay no, es que no venían muchos carros y no hay casi espacio para las motos. Pero hace falta cultura ciudadana, este es un carril exclusivo para las bicicletas. Sí, un poco, lo siento. Una ciudad tan grande como esta y un espacio tan pequeño en una zona principal, Ave María, eso hay que pensarlo. Este pasito es muy pequeño para todo. ¿Cómo va a colocar los carros? Y sobre acá la cicla, tienen que estar bien espacio para nosotros las motos también. Y aunque muchos no lo saben, invadir el carril de las bicicletas genera una sanción económica. Este irrespeto a la norma generan 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, la infracción como tal e incluso la inmovilización del vehículo por parte de la autoridad. El año pasado en la capital Vallecaucana, 1.200 personas fueron sancionadas por transitar sobre las ciclorrutas. Y en lo que va corrido de este año ya van 200 infracciones. La Secretaría de Movilidad continuará con los controles. Sin embargo, el llamado principal es para que haya cultura ciudadana y se respete a todos los actores viales de la ciudad. Información desde Cali. Alejandra Ospinarteaga, Noticias Caracol. Cultura ciudadana, civismo, lo ha definido usted muy bien, Alejandra. No puede ser que respetemos solamente las normas cuando tenemos un policía al lado. Hay que portarse bien, como también lo hacen muchísimos motociclistas, ustedes lo vieron allá en Cali, que respetan, no buscan excusas ni justificaciones absurdas para irrespetar las normas. Ya lo ven, ustedes también pueden enviarnos su video desde cualquier rincón de Colombia, porque nosotros somos su canal.